Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Queridos hermanos, en esta mañana en que celebramos la memoria de la presentación de la Virgen María en el templo, vamos a tener presente todas las intenciones que han llegado aquí al Santuario, en la Secretaría, por el teléfono, por los WhatsApp, por distintos mensajes, en la página de Facebook, de YouTube. También todas las intenciones que ustedes van a ir desgranando en el desarrollo de esta Eucaristía. Y hoy tenemos entre nuestros hermanos difuntos a Teresa en el décimo aniversario de su facecimiento, Caumucha, Víctor, Eduardo, Humberto, Miriam, María Luz, Ricardo, Elba, Ángela, Blanca, Epifanio, Dora y Jorge, Rubén y Gustavo, Abel, Miguel, Olimpio, Silvia, José, Elsa, Robustiana, Julia, Roque, César, Jesús, Rubén, Anita, Elisa y Horacio, Justo, Braulio, Ana, Eusebio, José, Calderón, en el quinto aniversario, Isabel, Reinaldo, Antonio, Gerardo, Aide, Carmen, difuntos de la familia Monzón y de la familia Ramírez, Ayelen, Milagros. También tenemos las peticiones de trabajo de Oscar, Celicia, Lorena, Marcela. Peticiones de la salud de Sergio Vera y su familia, Gabriel Humberto, Héctor, Adrián, Nieves, Alejandro, Débora, María, Claudia, María, Juan, Elba, Raúl, Nicolás, Matías, Milagros, Yanina, Sonia, Teresa, Ailem, Graciela, Lidia, Rosita. Otras peticiones de José Malenita, Susana, Oscar, Andrea, Sara y familia, Delia y Gustavo. En acción de gracias de Rubén, Celicia, Verónica, Eliana, Gustavo, Juan, Jaime, Nicolás, Alejandro, Bungue. Queridos hermanos, ahora invoquemos humildes y penitentes como el publicano del templo el perdón de Dios de todos nosotros que tenga piedad que nos reconocemos pecadores. Confesemos juntos nuestros pecados rezando el yo confieso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Padre, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que cuando la veneramos en esta gloriosa conmemoración de la presentación en el templo, merezcamos también participar de la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Zacarías Grita de júbilo y alégrate, hija de Sion, porque yo vengo a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Aquel día muchas naciones se unirán al Señor, ellas serán un pueblo para Él y habitarán en medio de ti. Así sabrás que me ha enviado a ti el Señor de los ejércitos. El Señor tendrá a Judá como herencia, como su parte en la tierra santa, y elegirá de nuevo a Jerusalén. Que callen todos los hombres delante del Señor, porque Él surge de su santa morada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora, y en adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Derribó a los poderosos de su trono, y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos, y despidió a los ricos con las manos vacías. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Aleluya, 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 Aleluya. Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, dice el Señor. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos que estaban afuera trataban de hablar con Él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte. Jesús le respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, agregó, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy, como les decía al comienzo de la misa, el 21 de noviembre, la Iglesia celebra la memoria de la presentación de la Santísima Virgen María. En este día, en que se recuerda la consagración de la Iglesia Santa María la Nueva, construida cerca del Templo de Jerusalén en el año 543, celebramos junto con los cristianos de la Iglesia Oriental la consagración que María hizo de sí misma a Dios. No hay datos históricos de lo que hoy celebramos, pero en esta fiesta la Iglesia considera que María, siendo niña, fue presentada en el Templo de Jerusalén. En una tradición muy antigua, se narra que los padres de la Virgen la llevaron al Templo debido a un voto, a una promesa que hicieron para que sea instruida en la religión. No podemos verificar con datos precisos lo que sostiene esta piadosa tradición que cuenta entonces que los padres de María la dejaron allí para que viviera su consagración a Dios. Históricamente, no se consagraba a la mujer primogénita como se hacía con los varones, ni recibía alguna instrucción religiosa especial, pero esto pudo haber ocurrido porque era una costumbre en muchos judíos que solían cumplir también con esto que se hacía con el varón primogénito. En concreto, queridos hermanos, y es lo que a nosotros nos tiene que importar, María hoy es presentada en el Templo de Jerusalén y toda su vida estuvo consagrada enteramente a Dios con una opción de permanecer virgen. Debemos entonces afirmar que María, como la llena de gracia, el saludo que le dirigió el ángel en la Anunciación, tiene una consagración a Dios plena de su persona y ella está enseñada por el Espíritu Santo ya que iba a concebir, a dar a luz y a educar a Jesús la palabra de Dios hecha carne. María se nos muestra en este día como modelo de donación total al proyecto de Dios desde su concepción y su niñez de verdadera y plena consagración a Dios y nos enseña ella con su vida a vivir nuestra vida de bautizados, que es cuando fuimos consagrados a Dios, como auténtica y real consagración nuestra a Dios. Ella, en definitiva, queridos hermanos, María es modelo y maestra de toda persona que se consagra a la voluntad de Dios. La tenemos entonces como modelo y maestra de consagración a nuestra madre. En el Evangelio que recién proclamamos, no tenemos que ver en Jesús como una falta de consideración de Él hacia su madre, sino que tenemos que ver la grandeza de María, que no es sólo por su maternidad biológica, sino que lo es también por su entrega total y absoluta a Dios, como discípula de Jesús, cumpliendo así la voluntad de Dios a lo largo de toda su vida consagrada a Dios. Queridos hermanos, por intercesión de nuestra madre, la Virgen, en la fiesta de la presentación en el Templo de Jerusalén, pidamos a Jesús, Señor, que se realice en nosotros el modelo de la Virgen María que vivió enteramente consagrada a Dios y ofrezcamos a Dios toda nuestra existencia para gloria de Él. Que así sea. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino, tú no lo viste, el vino, tú no lo viste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oremos, queridos hermanos, para que este sacrificio que es mío, pero que también de todos ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos con alegría este sacrificio de alabanza, Señor, en la celebración de la presentación de la madre de tu hijo. Y te pedimos que por este sagrado intercambio de dones aumenten en nosotros los frutos de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es verdad, es justo y necesario en nuestro deber y salvación, Señor Padre Santo, reconocer tu grandeza en la perfección de los santos y proclamar especialmente tu inmensa bondad al conmemorar la presentación de la Santísima Virgen María. Porque tú realizaste grandes cosas en el mundo y diste prueba de tu infinita misericordia cuando miraste la pequeñez de tu servidora y por medio de ella nos diste al autor de nuestra salvación, Jesucristo tu Hijo y nuestro Señor. Por Él adoran tu grandeza. Todos los ángeles se alegran en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces cantando con el mismo entusiasmo. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo. Santo es el Señor, Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en las alturas, bendito el que viene, en nombre del Señor. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro Papa Francisco, con nuestro anzobispo Mario, sus obispos auxiliares y todos los pastores que huirán de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. En este momento tenemos presente a nuestros hermanos difuntos, que hemos nombrado al comienzo de la misa, también las que han ido ustedes nombrando en el Facebook, en YouTube, todas las personas difuntas por las que nosotros hoy queremos rezar. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admídelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles, San Cayetano, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, le prestamos nuestra voz a Jesús, que nos enseñó esta oración tan entrañable del Padre Nuestro. Y junto con Jesús, recemos todos juntos levantando nuestras manos al cielo. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que elegiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el salvador del mundo, el Cordero de Dios, que quita todo pecado. Feliz en nosotros, los invitados, hoy a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. no soy digno de que entres en mi casa, Gracias. Gracias. Ahora, queridos hermanos, nos unimos en la comunión espiritual con la oración de San Alfonso María de Gigorio. Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Alimentados con estos dones, te pedimos, Padre, que podamos confesar con las palabras y las obras a quien recibimos en la Eucaristía, tu Hijo, nacido de la Virgen María, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Nos preparamos ahora, queridos hermanos, para recibir esta bendición de Dios. Bendición para cada uno de ustedes, para sus corazones, sus familias, sus familiares, sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, de estudio, sobre todo las personas que nosotros queremos que llegue esta bendición de Dios. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, hemos celebrado esta misa, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios y antes de retirarnos ponemos nuestro corazón, nuestra mirada, toda nuestra vida en las manos de nuestra madre para que rece, interceda por nosotros, que nos mire y nos llene de esperanza con su mirada de madre tierna y que con su manto nos proteja de cualquier mal físico y espiritual. Digámosle y saludemos a la Virgen en su presentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Cayetano, ruega por nosotros. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven.